Honduras actualmente es acicateada por dos pandemias, una la del COVID-19 desde marzo del año pasado que ha llevado centenares de vidas humanas. La otra es el desempleo, donde más de 800 mil hondureños están en situación difícil, especialmente los jóvenes de 15 a 30 años que no pueden tener un empleo en nuestro país. No tener empleo, no saber, no tener la experiencia que necesitan en el área, entonces la edad sí puede provenir en una etapa más, un obstáculo más que uno tiene que saltar para ya tener un trabajo. Que tenga experiencia y habían anunciado que era sin experiencia y uno vino desde las 3 de la mañana a Jerfila. Sí, es muy difícil conseguir trabajo acá. Cuando es mujer es un poco más difícil. Es muy difícil porque a veces no, siempre le piden experiencia a uno y a uno que no la tiene no se la dan. ¿Cuánto tiempo sin trabajar? Cinco meses. Cinco meses. ¿Tiene hijos? Tres. Sí, tendrían que hacer algo, ¿verdad? Pero de nada sirve pedirle al gobierno si el gobierno nunca hace nada. La verdad que sería desperdiciar el tiempo en pedirles cosas a ellos porque aquí uno, si uno no se esmera, si uno no hace nada, pues entonces no. Pero por el gobierno no. Pero el reconocido sociólogo sanpedrano va más allá. Dice que hay una tercera pandemia, la corrupción gubernamental. En realidad son varias pandemias, no solo dos. Yo agregaría la pandemia también de la corrupción que está en medio de todo esto. Nosotros decimos que Honduras es un país en una situación de multicrisis. Crisis económica, crisis social, crisis política, crisis ambiental, crisis sanitaria, crisis con estos fenómenos naturales como los huracanes. Es una multicrisis. Y como usted bien decía, dos pandemias importantes. La del COVID que nos tiene prácticamente una situación de inmovilidad por una parte económica, social, pero por el otro la pandemia del desempleo. En Honduras, el año 2020, el año pasado con la llegada de esta pandemia, hay datos estadísticos que revelan que el desempleo abierto en Honduras de una tasa de un 5 o 6 por ciento que se venía manteniendo hasta antes de la pandemia, se elevó a una tasa de un 10 a un 12 por ciento. Con Dennis Eduardo Altoro Menjibar en cámaras y edición, Ernesto Alonso Rojas en los estudios.